Ustedes saben que lamentablemente tenemos 525 fallecidos, pero 54 personas rescatadas con vida, eso es el 10%. Eso es un porcentaje bastante alto porque se reaccionó rápidamente y con unos rescatistas que son unos héroes, gente realmente sacrificada, la gratitud en nombre de la patria. Insisto, hay etapas, hay las horas críticas en que hay esperanza de vida, pero luego hay cadáveres dentro de los escombros que comienza un proceso de descomposición. En consecuencia, hay que ya tratar esos cadáveres y ya preocuparse más de eso que ver si la remota posibilidad de que si alguien sigue con vida.